Ella se ha convertido en mi tormento, no puedo más Y cada espacio de mi cuerpo la extraña igual Cómo aceptar que se marchó y no supe más ¿Dónde estará? Yo, te dije que si te ibas no volvieras más Ya me arrancaste la vida, ¿qué más te puedo dar? Si no fui insuficiente, entonces ¿quién será? Vas a llorar Siento que muero, pero me voy a resignar Sin creírse que se vaya y no vuelva más Ya me lo juro, pero no me vas a engañar Tarde de plano, yo lo sé, vas a regresar Es que no sé cómo hizo para olvidarme Ya que a mí me duela, tengo que alejarme Gana pensamiento y llega a asexarme Todavía yo siento que de mí es parte Ella se ha convertido en mi tormento, no puedo más Ella se ha convertido en mi tormento, no puedo más Y cada espacio de mi cuerpo la extraña igual Cómo aceptar que se marchó y no supe más ¿Dónde estará? Yo, te dije que si te ibas no volvieras más Ya me arrancaste la vida, ¿qué más te puedo dar? Si no fui suficiente, entonces ¿quién será? Vas a llorar Muy despachado, pero no quiero más Sufrir por este amor que nada me deja ya Tarde o temprano va a llorar Recordar al amor que no supo valorar No quiero jugarte, es muy importante Pero como yo nadie va a valorarte No existe otro que pueda amarte Como este loco no vas a encontrarte Ella se ha convertido en mi tormento, no puedo más Y cada espacio de mi cuerpo la extraña igual Cómo aceptar que se marchó y no supe más ¿Dónde estará? Yo, te dije que si te ibas no volvieras más Ya me arrancaste la vida, ¿qué más te puedo dar? Si no fui suficiente, entonces ¿quién será? Vas a llorar Ella se ha convertido en mi tormento, no puedo amar Yeah, yeah Service Studio